¿Qué es la Polar? La Polar es una empresa chilena basada en Santiago. Somos una tienda por departamento que tenemos 39 tiendas físicas y un canal no presencial de e-commerce. El tipo de productos que nosotros vendemos va desde el mobiliario, electrónica, vestuario y todos los elementos que son necesarios hoy día en los hogares de nuestros clientes. La Polar va a cumplir 100 años de vida el próximo año y estamos muy orgullosos de que la Polar se va a cumplir 100 años. Y estamos muy orgullosos de esta historia que hemos ido construyendo junto a nuestros clientes. La principal clave del éxito de La Polar radica en la capacidad que ha tenido de adaptarse a los cambios a lo largo del tiempo. Hemos sido capaces de ofrecer una serie de servicios financieros muy importantes como también una oferta muy variada de productos para nuestros clientes. Como saben, la venta en tiendas virtuales, online, evoluciona constantemente y OSF nos da la tranquilidad de poder adaptarnos día a día a las necesidades de nuestros clientes. Trabajar con Salesforce nos permite tener mucha flexibilidad frente a las necesidades de nuestros consumidores. Con esto podemos crear categorías, agregar nuevos productos, cambiar la imagen del sitio en tan solo 15 minutos. OSF Commerce ayuda a las empresas a conectar la jornada del consumidor para que ellos tengan una experiencia de comercio edificado. Para La Polar, nuestro equipo creó una jornada de usuario intuitiva y fácil de seguir. También creamos experiencias adicionales de recuperación de los carritos abandonados aprovechando aún más la inteligencia predictiva de Salesforce. Hubo muchas fases de este proyecto, permitiendo a nuestros equipos la oportunidad de profundizar nuestra relación a medida que nuestro trabajo progresaba. Comenzamos por volver a formar el sitio de comercio electrónico de La Polar en Salesforce Commerce Cloud y luego implementamos Salesforce Marketing Cloud y la inteligencia artificial Einstein. Un elemento crítico y muy importante para nuestra estrategia de tecnología tiene que ver con el ecosistema de partners. Y en ese sentido hemos encontrado en OSF un partner que no solamente ya nos acompañó en procesos importantes de implementación de los desafíos que estábamos realizando, sino que también vemos en ellos una capacidad futura de desarrollar y seguir potenciando nuevos negocios, nuevas oportunidades, no solamente en el ámbito del negocio del comercio electrónico, sino también en otros frentes relacionados como los servicios financieros y algunas otras plataformas del mundo de Salesforce, que como La Polar también estamos explorando.